Pues amigos de Antena2.com.co, aquí estamos de nuevo en territorio español, luego de haber permanecido algunos días en Andorra y posteriormente en Francia, donde ayer se corrió la etapa cronómetro. Hoy una jornada de 180 kilómetros que nos coloca aquí en territorio vasco y que fue tomada o decidida por los grandes astros del lote como jornada de transición, que es un término que se utiliza en el ambiente ciclístico para señalar una etapa donde no hay gran batalla. Obviamente lo que sí hubo fue una fuga permitida por ese lote de grandes artistas, fuga que alcanzó la friolera de 18 minutos en el sitio de llegada. Obviamente de allí salió el ganador de la jornada, un hombre de la localía, Miquel Iturria, que llevaba seis años como profesional y no había obtenido ninguna victoria y hoy obtuvo obviamente la más grande y la más importante. Se impuso sobre el Astra e igualmente sobre Craudo, quienes fueron algunos de sus compañeros de equipo, llegó con seis de fuga, llegó con seis segundos de diferencia sobre los aventureros del día y el gran lote estuvo hoy viajando, seguramente con el pensamiento colocado en el tríptico montañoso que nos aguarda entre viernes, domingo y lunes. La calificación general no tuvo modificaciones, no tenía por qué haberlas y entonces Primo Rolli continúa vestido con la camiseta roja que identifica al líder, Valverde sigue segundo y Miguel Ángel López tercero con las mismas diferencias, pero Miguel Ángel vestido con la camiseta blanca del mejor joven. Ni muy, muy, ni tan tan tranquilo, yo creo que después de dos días de descanso prácticamente el pelotón toma fuerzas y otra vez amanece alegre, han habido varias caídas, he cortado el pelotón algunas veces, el típico terreno sube y baja que es desgastante, aunque no parezca desde la tele, pero carretera estrechita, derecha, izquierda, el típico terreno de aquí que es el País Vasco, o sea, aquí hay algo que es algo encantador para el ciclismo, emoción, hay mucha afición también, entonces, no, pero bien, en general, aquí sabemos que estamos aquí en un terreno bastante exigente y nada, pensar sobre todo el día a día y descansar y tomar fuerzas donde se pueda. Siempre se tenía bajo control todo y el equipo Lotto pues tenía trabajando en el pelotón y el primer hombre de la general estaba algo cerca de 30 minutos, entonces había bastante marca. Lotto pues tenía que verlo,